¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal otra vez. Espero que estéis muy bien. Hoy os traigo un vídeo con un look, con un maquillaje que vais a poder utilizar perfectamente en estas fiestas. Ya veréis que es muy sencillito de realizar, solamente hay que adecuar un poco los pasos a vuestro estilo de rostro. Y nada, os dejo con el paso a paso, muchas gracias, espero que os guste y hasta luego. ¡Chao! Pues vamos a comenzar poniendo una prebase en los párpados, yo estoy utilizando la de Kiko, así nos aseguraremos que las sombras se queden fijas todo el tiempo. Y ahora con la ayuda de un pincel tipo lengua de gato, pues lo que vamos a hacer es poner una sombra blanquita justo debajo de la ceja y la vamos a ir difuminando hacia abajo. Es una sombra blanca un poco satinada. Ahora voy a coger la sombra rosada de este dúo de Débora, que es la línea 24 Ore Velvet Duo de la colección Oriental Whisper y vamos a ponerla en la cuenca del ojo difuminándola. Ahora cogemos el tono ciruela de la misma paletita de Débora con un pincel tipo boli y vamos a marcar la cuenca del ojo. Como veis yo la sitúo un poco por encima porque tengo el ojo algo caído. Ahora voy a difuminarla con una brocha limpia para que quede más integrado con el tono rosado que habíamos puesto de base. A continuación con un eyeliner líquido y un pincel biselado voy a trazar una línea gruesa que voy a ir engrosando por todo el párpado móvil cubriendo las zonas que me he quedado por maquillar, las zonas que están sin sombra. Esto nos va a servir de prebase para el pigmento que vamos a poner a continuación. Con la misma sombra ciruela vamos a ir difuminando ligeramente ese corte del delineado negro y la impregnamos un poco para darle un efecto más bonito a la prebase. He cogido el mismo tono ciruela de la paleta de Débora. Ahora voy a utilizar este pigmento de la colección Oriental Whisper. Como veis es un pigmento negro con unos reflejos, tonos verdes, rosados, muy muy bonito y lo voy a aplicar a toques para integrarlo bien y que se quede bien fijo. Yo lo que he hecho ha sido mezclarlo un poco con el Mixing Solution de Kiko y así nos ayuda a que el pigmento se quede fijo durante más tiempo. Ahora volvemos a coger el tono rosado de la paleta y volvemos a difuminar un poco la cuenca para hacer un efecto de transición justo donde ha acabado la sombra con el pigmento. Ahora vamos a coger esta sombra en stick de Débora que es un color plateado, es también novedad ahora mismo en la marca y con la ayuda de un pincel biselado voy a marcar un poquito el lagrimal para darle un efecto un tanto más festivo, más iluminado en esta zona y así pues creo que queda mucho más llamativo. Lo vamos a difuminar también un poco con los dedos para quitar ese corte y ahora vamos a delinear con el mismo delineador en gel justo la línea de agua superior y la inferior. Cogemos otra vez el tono ciruela de la paleta y nos ayudamos a difuminar un poco la línea baja de las pestañas inferiores. Con un delineador en gel voy a trazar un rabito para así terminar de cerrar el ojo y digamos hacerlo más rasgado. Solo saco un rabito, no hago un delineado continuo. Y aplico un poquito del pigmento negro en la línea inferior de las pestañas. Ahora aplicamos una capa de máscara de pestañas, esta también es de Débora, me gusta mucho porque no deja nada de grumos. Y bueno, aquí tenéis el resultado de los ojos acabados totalmente y vamos a pasar al resto del rostro. Para ello voy a utilizar esta CC Cream que actúa como primer, como maquillaje y como polvo. También hace un efecto corrector y la voy a aplicar con la esponjita que lleva el mismo envase. A suaves toques lo voy deslizando por todo el rostro. Con el corrector 24 ore voy a corregir la zona de las ojeras y alguna imperfección, simplemente lo aplico en la zona y lo voy difuminando con la ayuda de la yema de los dedos. Ahora voy a aplicar una capita de polvos, estos son los New Skin de Débora, perdonad que no ha salido el clip del producto en sí y vamos a maquillar nuestras mejillas con este blush stick de Débora, que es este color rosado tan bonito y lo vamos a aplicar con la ayuda de una brocha para colorete, ya que pienso que así se distribuye mucho mejor. Y como veis da un efecto buena cara instantáneo. Por último voy a utilizar esta barra de labios, es la número 17 de la colección Roseto Milano Red, es un color nude muy bonito y pienso que queda fenomenal para diario. Y podríamos decir que ya tenemos el look completado, ahora veréis que yo he optado por poneros también una imagen del esmalte que llevo, que es el número 49 de la colección Oriental Whisper de Débora, aquí lo tenéis. Muchas gracias por verme, seguidme en mis redes sociales y hasta la próxima.